Jesús Catalán Martínez, presidente del bloque número uno. Estamos aquí en una conferencia que venimos dando desde hace unas horas, por el motivo de que el señor Simón Zamora acaba de llegar a la ciencia y ya se va a extender a las rutas que tenemos nosotros trabajando. Ya pactamos con la tabuz, las rutas de ellos están trazadas, no tienen por qué venir a invadir, mucho menos aquí de la cuesta, hospital, lo que es costera, la ruta mejor de nosotros. Hay una ruta que viene yo que es Oviedo, base naval, base, ahora dicen que se va a extender lo que es Oviedo, caleta, reina caleta, zapata caleta. O sea, tiene que ser consciente el señor, no sé si no esté bien en sus cinco sentidos. O sea, la ruta ya está trazada, no puede estar corriendo por todo Acapulco, no es el dueño de Acapulco, que tenga respeto a los transportistas. Si ya engañó a su gremio, ya los dejó a la vil quiebra, en una situación muy difícil donde están desesperados, que no tienen ingresos, tienen gente desempleada. Eso es un peligro para Acapulco, tener gente desempleada, incrementa la violencia. Y aquí en el bloque uno le quiero recalcar que no le vamos a permitir esa invasión que anda haciendo por todos lados. El bloque uno trabaja y trabaja ordenado. Estamos mejorando el servicio. Queremos respeto. Que se mantenga en su trabajo. Que se ocupe dando un mejor servicio de Acapulco, no queriendo imparir ruta donde no se lo vamos a permitir. En este momento quiero solicitarle al señor gobernador, con todo respeto, una audiencia urgente, porque queremos dialogar con él. No queremos que esto llegue a más. Nosotros estamos en paz, trabajando como podemos. No queremos más conflictos. Nos están apoyando bloque tres, bloque cuatro, bloque cinco. Estamos unidos. Todo porque no vamos a permitir los caprichos del señor Simón Zamora. Estamos unidos para trabajar. Así que yo creo que es momento de sentarnos a platicar con el señor gobernador para evitar que esto se salga de control. Por eso estamos unidos y queremos apostarle realmente al diablo. Me sorprende mucho esto, porque la Acapulco, ya las rutas, ustedes lo saben, están trazadas, están anunciadas. Yo no entiendo de dónde saca él esa tontería de decir que ya pidió más camiones que va a meter. Suponía que el proyecto Acapulco viene a descongesionar Acapulco, no viene a saturar Acapulco de camiones rojos. No es así. O sea, nosotros ya estamos trabajando. Que ya no venga a meter más tráfico, porque ya no hay realidades. Le pedimos respeto al señor, ya que él no lo tiene, que se vea respetar y que respete a la gente que trabaja, a la gente que genera empleo en Acapulco, que somos los transportistas, que realmente trabajamos por un bien, que somos por un cuarto de año. Ahorita quiere extenderse, según él, lo que es Rena hacia la base, Zapata a la base, lo que yo escuché. Lo que es toda la costera, dice que es lo que más les interesa a ellos, es lo que más trabajamos nosotros y tratamos de dar un mejor servicio. Lo que es Oviedo hacia Caleta, lo que es Pies de la Cuesta, lo que es Hospital, pues realmente todo Acapulco. Yo no sé si él sea el dueño de Acapulco o de las calles de Acapulco. Yo le mando un mensaje, que se mantenga al margen y que se dedique a trabajar las rutas que ya tiene. Que ordene el transporte, que es el Acapulco, que se está viendo muy mal. Yo creo que tiene mucho trabajo que hacer ahí y que vea una forma sana de ayudar a toda esa gente desempleada que tiene, permisionarios que están preocupados, que no perciben un peso y que no saben cuándo van a percibir algo. Yo creo que se debe enfocar en darles una respuesta a esa gente que está sufriendo y pasando una etapa crítica con su orgullo. No sé qué tanto poder trae o de quién trae poder, pero le pedimos respeto porque no queremos un conflicto y no le vamos a permitir invasión al bloque oviedo. Tenían los mismos conductores, en un mes no puedes capacitar a gente así de rápido. Esos conductores van a caer en la residencia de lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Ya empezaron con los accidentes casi uno diario. Un descenso que es muy lamentable. Eso no es bueno y quiero que siga pasando. Que se dediquen a trabajar, que se dediquen a ordenar sus conductores en vez de querer invasión a casa. Porque el transporte está trabajando, el transporte a cabús como el que trabajaban los urbanos antes de su ordenado. O sea, atraviesan por todos lados, vienen corriendo, no respetan al peatón, no respetan a los conductores que hacen retorno. O sea, debe de ser un transporte que se supone que es de calidad y ordenado, pero lo tienen que demostrar. Están demostrando todo lo contrario, todo lo sorprendente del mundo.